Y atención Reinas del Hogar, ya saben que Lopeza va a celebrar su aniversario número 47 este 1 de septiembre. Por eso nos tienen una gran noticia, si quieren premiarlas por su preferencia. Por ello están realizando un concurso digital en su Facebook, donde se podrán llevar un pack de productos Lopeza y disfrutar en familia. Recuerden estar atentos a sus próximas publicaciones en sus redes, que nos tendrán más novedades para seguir premiándolas. No lo piensen más y participa con la mejor sazón del Perú, la sazón que nos une Lopeza. Así que ya saben todos entrar al Facebook de Lopeza para participar. Muchísimas gracias Lopeza. Llegó el momento de ver en su pantalla como Yamila Dajabre entierra a Álvaro Paz de la Barra dándose besos, dándose amor con el barro. ¡No hay besos! ¿Qué más? Mario Bazán. ¿Te acuerdas que hace unos meses ella también salió con Mario Bazán y se dio unos besos? Averiguamos y él tenía novia. ¿Qué pasó? La novia en ese momento parece que decidió perdonarlo porque luego Mario Bazán apareció en Miami nuevamente con ella. Ahora que se ha peleado con el burgo maestre, ella ha vuelto a salir con Mario Bazán. Pero lo que parece que no se ha enterado es que justo, no este sábado, sino en unos cuantos sábados más. ¿Quieres que lo diga? ¿Qué día? ¿Sí? Bueno, sí, el sábado 17 a las 3 de la tarde. ¿No? Acá tenemos la invitación. Un bebé en camino. ¿Qué será? Dice. ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Qué?